Bueno, me voy a la unidad de comunicaciones número uno. Creo que le voy a dar la noticia. Doctor Juan Carlos Vega, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Ya vio los diarios? ¿Vio día a día o vio la voz del interior? No. No, nada todavía. Bueno, ¿está sentado, me imagino? Sí. Bueno, el juez Zercolini ordenó la captura de Ricardo Jaime. Bueno, me parece que era hora. La verdad que me parece que era hora. Usted sabe de qué es el que se conoce sobre los dólares de los muchachos Baez, los whiskeys y los cigarros. El gran ausente en el análisis es la justicia argentina. Recién veníamos hablando de eso, que hay mucha gente que está descreída de la justicia. Y bueno, un hombre de los estados internacionales como usted, un hombre que representa muchas de las causas de los derechos humanos y un montón de cosas. ¿Usted está descreído de la justicia argentina? Mire, usted sabe, porque creo que usted lo tiene, que yo escribí un libro que se llama La justicia en la transición democrática, publicado por Editorial Lerner en el año 1998. Y publicé después otro pequeño libro que se llama La brecha entre la justicia y la sociedad con Ideler Toneli, que fue el ministro de Alfonsín. Y un señor que debería ser innombrable en Argentina, pero bueno, está conmigo ahí, que se llama Horacio Bervisky. O sea que mi preocupación por la justicia y la brecha que mantiene con la sociedad argentina no es de ahora. Creo que sin duda la sociedad argentina les confía de la justicia y creo que tiene razón para hacerlo. Bueno, lo que me extraña es que la detención de Ricardo Jaime y de Manuel Vázquez, que era el testaferro del ex secretario de Transporte, es por la causa de la compra de trenes a España y Portugal, no por la muerte de la tragedia de Once. Sí. Esas son cosas que no las entiendo. Bueno, ¿se acuerda de ese mes de febrero que yo un día estábamos hablando y usted me dijo estoy armando un proyecto por el tema de la corrupción? ¿Cuánto? ¿Hace ocho años atrás, más o menos? El proyecto fue presentado en el año 2011 y después 2012. Es el único proyecto sistémico, global, integrativo, de Código Penal, de Reforma del Código Penal en punto a los delitos del poder que se presentó en los últimos diez años y que tuvo estado parlamentario hasta el año pasado porque otros diputados después lo retomaron y lo volvieron a presentar. Y bueno, y de eso se trata porque si yo me pongo a analizar las declaraciones de mi presidente Macri que declara estar indignado y que le da asco, eso no es suficiente Macri. No, obviamente que, a ver, más bien que no es suficiente. No es suficiente. Ni tampoco es suficiente una solitaria ley del arrepentido. Este es un problema mucho más grave, el de la corrupción. Este es una endemia. Y las endemias hay que tratarlas sistémicamente, con una reforma del Código Penal, con una revisión completa de la política judicial que hemos hecho para tener los jueces que tenemos. Porque, sin duda, hay jueces decentes, pero la matriz de la justicia argentina es la de ser una justicia del poder. Exactamente. Hace muchos años usted me dijo cuando veníamos charlando... De su amigo, el juez federal de Concepción del Uruguay. No, déjelo tranquilo que esté... Es el hombre fuerte de Tierra del Fuego que a usted ni a mí no sé... No, no vamos a hablar de Cuadrini. No, pero usted me dijo que son los jueces del poder. Hoy están con Carrión, mañana con Quisner... Pero además no es un nombre que yo me pueda atribuir. Balzac en Madame Bovary, ya en el siglo XIX, hablaba de los jueces del poder. Ah, bueno. O sea que los argentinos, que tenemos muchos jueces del poder, no somos originales. Entonces, cuando usted se encuentra con jueces que a los tres meses de asumir un nuevo gobierno aceleran procedimientos o empiezan a disparar andanadas de esa formidable arma que tiene la democracia, que es la pretensión punitiva del Estado, y uno dice, pero ¿dónde estaban hasta diciembre del año pasado? El caso de Tortuga Casanero, que Lanata siempre decía Tortuga Casanero. Ahora parece que Casanero se despertó. Bueno, pero también hay otra cosa que yo le quiero decir y que también puede generar cierta conmoción. A mí no me gusta que Jorge Lanata se haya transformado en el fiscal de la República. Porque la República no puede tener como fiscal a un honesto periodista como es Lanata, a quien los argentinos le debemos cosas, pero él no puede ser el fiscal de la República. Sí, pero ante la ausencia del fiscal, de muerto al rey... La ausencia de jueces y fiscales, él ha asumido ese rol, pero eso tampoco es bueno. No, está bien, pero a ver, si no hay nadie, alguno tiene que tomar la aposta. Muy bien, pero usted no se olvide que los verdaderos procesos de mano pulite los protagoniza, inevitablemente un juez. Falcone fue en Italia, Moro actualmente lo es en Brasil. Todo el proceso en contra de la discriminación racial que encabezó el presidente Kennedy en el sudamericano fueron jueces. Bueno, yo a Lanata le estoy muy agradecido. No, lo trataban de loco, vio, que cuando decía que se pesaba la plata y todo. Ahora, yo pregunto a todo esto, doctor, ¿cómo pueden ser que algunos impresentables, algunos actores como Nancy Duplá, Echard, digo, contar plata no es delito? Ahora, si ese delito, si esa contada de plata viene... A ver, el Corzo Rodríguez, socio de Jorge Bor, ¿no? Digo, qué sé yo, no me estoy... A ver, yo, estamos usted y yo nada más, no nos escuchen, no ve nadie. Digo, si eso hubiera sido, no de los vueltos de las obras públicas, etcétera, etcétera, del narcotráfico, etcétera, 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 hubiera sido por el asesinato de un montón de gente, de secuestros extorsivos, digo, yo pregunto, ¿no es delito eso? Pero, por supuesto, bueno, pero usted hace preguntas muy amplias y complicadas. Yo creo que el argentino debe revisar también la importancia que le da a las palabras de determinados actores o actrices, porque eso forma parte del cholulismo argentino. Bueno, ¿quién es la señora, no sé, Nancy Duplá o Pablo Echari Pará? Sí, es una ciudadana que emite... No tiene, debe tener segundo curso de la secundaria. Sí. Entonces, no, no, me parece que no vale la pena hablar de eso. Yo respeto a la gente que dice cosas distintas de las mías, pero que las dice con fundamento. Bueno, yo, mi aporte es el siguiente en este tema, una lucha en serio contra la corrupción, porque la corrupción es el problema argentino, no es la economía. Doctor, ¿quién le cajonió el proyecto suyo? ¿Fue Pichetto? Fue el único proyecto que tuvo firmas y apoyos de todos los bloques parlamentarios, desde Alejandro Rossi a hermanos de Agustín, pasando por Kunkel y Diana Conti del Frente para la Victoria. Qué raro. Todos los ministros de Macri que fueron compañeros míos los firmaron, Patricia Bullrich, Laura Alonso, Oscar Aguad, Adrián Pérez, todos los firmaron. ¿Y quién lo cajonió? Y fue el único proyecto que tuvo unánimes firmas, no porque les gustase la lucha contra la corrupción, sino porque estaban convencidos que era un proyecto serio. De algún modo se comprendieron eso. Y bueno, llegó el día que se iba a votar y me llamó Rossi. Ah, el chivo fue. Y me dijo, he recibido una llamada de la Casa Rosada, en la cual me dicen que esto no es prioritario, así que no lo vamos a tratar. O sea, fue la señora que le dijo, doctor Ubega... No, en realidad fue Zanini. Bueno, lo mismo. Bueno. Doctor, es lo mismo. Bueno, así que esperemos que este gobierno entienda, porque yo lo veo con interés, con buenas intenciones, este gobierno, y que creo que hay que apoyarlo, pero la forma de apoyarlo es decirle al presidente Mene, no basta con el asco y la indignación, presidente Macri. No, no, ¿cómo? Bueno, un lapsus. Mire que esto sale en TBR después. No basta con la indignación. No, está bien. Hay que hacer cosas en serio. Estoy en un todo de acuerdo, doctor. Bueno, no le voy a reclamar que el fin de semana pasado, Semana Santa, no lo pudimos sacar, usted habló el otro día con el turco Genesir. No, no me voy a enojar ni le voy a reprochar eso. Bueno. Pero no, pasó Semana Santa fuera del país, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Su yerno también estaba en Pascua? No, 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 mi yerno se quedó viendo los partidos de talleres aquí. No, por eso mismo le estoy preguntando, porque como era el domingo de Pascua, digo, me imagino que mi amigo el doctor Vega le habrá regalado al yerno que es de otro equipo, le habrá regalado un huevito de Pascua, ¿no? Algo así, algo así. ¿Pero se lo regaló en serio? Por mí, no, mi mujer le regaló. Ah, 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 no, no, está bien, pero, perdón. ¿Su yerno es de otro equipo contrario al suyo? Por supuesto, es a Yarín. Perdón, no sea tan así malo, doctor. Usted es un hombre de la Corte Internacional. Usted peleó en la Corte Internacional de la Haya. Estuvo con el tema de la causa de Bolivia, o ex-Bolivia, hoy UPM. Está con el tipo más que está condenado en el corredor de la muerte, como Víctor Salday. Doctor, estuvo con Barack Obama. ¿No lo vio el fin de semana pasado Barack Obama, o no? No, le mandamos una carta. Y fue recibida por, no sé si por él o por el Departamento de Estado, pero le mandamos una carta con la mamá de Víctor. Es decir, se la mandamos al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Y calculo que fue de conocimiento del presidente, porque el embajador de Estados Unidos me contestó por mail diciendo que, bueno, que la habían recibido y que la pondrían en marcha. Un hombre que lo recibió Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Y encima, ¿no le quiere entregar el huevito de Pascua a su yerno que de otro equipo? Por favor, doctor, me extraña. Bueno, escúcheme. ¿Se va a jugar al tenis ahora? Sí, señor, me voy. Bueno, le puedo hacer una pregunta nada más. ¿Cuánto señor tiene usted, doctor? 69 voy a cumplir ahora. Es digno de admirar. Tiembla Jimmy Connor, tiembla John Tyriac. Bueno, bueno, no exagere. No, no exagere. No exagere. La verdad es que yo lo admiro porque es su edad. Jugar al tenis, porque todos los sábados que lo llamo me dicen apurate porque tengo que ir a jugar al tenis. La verdad es que lo admiro. Bueno, espero que le debo el... El pescado a la parrilla. Así que... Bueno, muchas gracias por llamarme. Abrazo, doctor, gracias. Un abrazo a usted. Hasta luego. Así pasó el doctor Juan Carlos Vega. Hombre que estuvo al frente cuando dos ciudadanos como Jorge Pedro Busti y Guillermo Pedro Guastavino hicieron el reclamo, la denuncia, no me acuerdo si era como era, en grado de tentativa de contaminación con la ex-bognia hoy UPM. Digo, ¿no? Y se enteró por nosotros que el gobierno de Tarrió le ha dicho que no hiciera más nada. Bueno, después vino Susana, el juez Ceruti. Dio una clase magistral aquí en el juzgado federal, en la ciudad de Paraná. Hombre que tuve el honor de presentarlo. Fue justo en el momento que había caído un avión, creo que de la Fuerza Aérea en Bolivia. Busti era gobernador, lo presenté aquí en la biblioteca popular de Paraná, ¿no? Un tipo que realmente habló de lo que era la contaminación de ex-bognia hoy UPM, ¿no? El juez federal Guillermo Pedro Cuadrín, quien yo denuncié el pacto secreto que hizo entre Guillermo Pedro Cuadrín y Néstor Carlos Quint, el presidente de la nación en su momento. Está grabado eso, así que lo denuncié un año y medio antes. El tiempo me dio la razón. Yo lo había denunciado Guillermo Pedro Cuadrín. No tenemos nada contra él, ni el doctor Vega, ni yo, porque nunca nos quiso atender. Es más, íbamos al juzgado federal de Concepción del Uruguay, nos cerraban la puerta, venían los muchachos de Azul, nos cerraban del cinturón y nos sacaban para afuera. Bueno, pero no importa. Cuando yo lo denuncié un año y medio antes que iba a ser fiscal mayor en Tierra del Fuego, al año y medio fue fiscal mayor en Tierra del Fuego, para que Guillermo Pedro Cuadrín, el juez federal que tenía la causa, que nunca mandó a indagatoria a los directivos de Botnia, ex-Botnia, hoy UPM, dijeron que yo estaba loco, borracho, machaco, chupavo. El tiempo me dio la razón. Señores, yo dije, voy a abrir este sobre. Este sobre hay dos cosas. Una de ellas se refiere a cómo se podría haber evitado la guerra de Malvinas del 80.